Vení arriba Uy, ya estaba No te veo, Raquel Vienen en esa forma En esta Por dentro Porque vienen arriba Yo te digo Si se ve Si los alcanzo a ver No Ahí salen La verdad es que se hagan bajado Pero están arriba Por aquí van No se ven Al menos que vengan escondidos No se ven Ya viene bien reto el tren Agua, comida Avientale Allí van Ya pasaron Ya pasaron Eran ellos Ya pasaron Nomás eran ellos tres Amparito, ya pasaron No nos vieron Es que ellos van acostados Ya pasaron Ya pasaron compañeras De los puntos más adelante Iban muy acostados No, no nos vieron No No No